Lo que hemos decidido hoy, esta tarde, es personarnos en estos procedimientos que abre el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque desde luego nosotros estamos dispuestos a defender con total rotundidad los intereses de los regantes. Y en ese sentido, lo que hoy ya se ha planteado a través de la Abogacía de la Generalitat es la personación en todos los procedimientos que se puedan abrir a iniciativa de otros gobiernos autonómicos o a iniciativa de otras instituciones. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de garantizar el derecho al suministro del agua que garantice finalmente lo que es nuestra capacidad de producción. La vía del diálogo es fundamental, siempre, y no se cierra nunca. Pero, al mismo tiempo, nuestra voluntad de diálogo viene acompasada con nuestra firme voluntad de defender el interés general de los valencianos. Y, por tanto, es nuestra obligación y así lo vamos a evidenciar. Nosotros no queremos ninguna guerra del agua. Todo lo que ha venido haciendo este Gobierno, y muy especialmente a través de la consellera, ha sido, precisamente, establecer vías de diálogo permanente y vías de acuerdo y buscar fórmulas para, de verdad, beneficiar y solucionar problemas. No para generar más problemas ni para hacer banderías, que, finalmente, lo único que acaban es siendo absolutamente improductivas para los ciudadanos. Por tanto, nuestra vía es la vía del diálogo, es la vía de la eficiencia, la vía de aprovechar todos los recursos disponibles, desde la reutilización hasta la deshabilización, pero también, por supuesto, del trasvase.